Pero ya para el masaje, pues vas a empezar a usar la curvatura, en este caso del ojo, lo mueves hacia arriba. Sí, sí, porque lo mueves. Aquí lo mueves hacia arriba. Y hacia afuera. La cara, o sea, lo que se usa en masajes para la cara, es en la piel. En embolia. En cualquier, a ver, volvamos al punto. La piedra lo que hace es hacer que la comunicación bioeléctrica de las células se active. Y por este va a funcionar mejor su sistema de respuesta inmunitaria. No importa qué enfermedad. Yo digo, de los pacientes más fuertes, diabetes, cáncer, sida, siática, artritis. O sea, yo hasta ahorita no he visto ninguna enfermedad que yo vea, uy no, aquí no lo puedo usar porque en lugar de ayudarle lo puse mal. Lo he visto mejor con otros productos que dicen que son muy maravillosos y ahora como de agua. ¿No? Pues que hago, incrementar la carga eléctrica, meterle masañón al agua, la pongo en vaporización, la pongo en el sauna. El uso de la tecnología de los chips es sorprendente. Es sorprendente. O sea, no tiene límite. Yo lo uso, para empezar te lo puedes sumasticar. No te lo puedes traer porque acuérdense que está testilizada. Es una alga de fecula de maíz, testilizada, ionizada. ¿Cuál es la cantidad de iones? 5.800. ¿Cuál es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? 1.200. ¿Cuál es la cantidad que tenemos en el distrito? A veces llegamos hasta 100. En un carro puedes llegar a 10 millones por centímetro cúbico. Ni siquiera el estar lo que debemos. Entonces, el cubrebocas, que es una de las partes prácticas, ahorita con la cuestión del frío y que esto, que lo otro, usen su cubrebocas. Yo sé que a veces es incómodo. Yo lo uso para dormir, ya me da noche y ya lo tengo acá. Pero finalmente, mientras esté a tu cuerpo, te va a estar ionizando. De repente me preguntan, ¿qué me conviene? ¿Más comprarme la piedra o comprarme panties? Yo te recomiendo que si lo vas a ver como negocio, yo les recomendaría, uno, piedra, como herramienta básica si quieres ayudar. Dos, tus panties protectores de uso múltiple para los chips. Tres, tu cubrebocas. Ahora, si es para uso personal, entonces vamos a ser más exigentes. Yo uso mi teléfono para hablar diario, entonces me protejo. ¡Uy! Me protegía. Ya se le cayó. Te lo traigo, ¿eh? No, ya se le cayó. Se le cayó el protector, el chip. No, ya se le cayó, lo tenía puesto. Bueno, es este. Y entonces, ¿qué hago con eso? Pues estoy protegiendo mi cabeza de la radiación electromagnética, ¿no? Esto es un hecho ya que se sabe, métanse al internet, si no saben dónde, yo les mando el archivo. También sí que puede poner a la computadora, gente que usa mucho la computadora. Entonces, el chip va a ayudarnos a proteger la radiación que entra directamente a nuestro cerebro. La forma más fácil de atacar a un humano es atacando su sistema nervioso central. Esa es la mejor forma. Y se los puedo demostrar. Bueno, ya me di cuenta que se hace, me cayó el miedo. El chip. La otra parte importante de su uso de tecnología, la tarjeta de salud. Sí. Este, ¿cuántas veces se puede usar al día? Cuando me pregunten. ¿Cuál es? La piedra. Todo el día. Yo no me la quiero. No, los masajes cada... El masaje lo puedes usar diario. No, pero dos veces al día se puede hacer o uno. O uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco, o las veces si quieras. No hay los propios. Ahora, cuando el masaje es directo a la piel, no es en aceite, ¿sí? Y les va a sonrojar la piel. Y cuando hay mucha... O sea, se desvanece muy fácilmente al hacerlo directamente en el cuerpo. ¿Cómo que se desvanece? Dices tú que se... O sea, se desliza. Se desliza. Se desliza. Se desliza. Se desliza. A ver. Una palabra. Desliza. Si yo uso directamente a la piel y hago fuerza, va a llegar el momento en que se va a poner rojo por la fricción. Entonces, acuso aceite. Pero después de... No, antes, antes. Luego, si veo que la persona tiene mucho dolor, pues lo hago suavecito. Si veo que de claro tiene mucho, mucho dolor, entonces yo uso este aparato, le pongo la piedra aquí, y con esto, como vibra, me olvido de que se le va a doler. Y como la activación de los iones se hace por medio de la fricción, pues el aparato es lo que está haciendo. Está haciendo fricción. Y realmente es mucho más rico, ¿eh? O sea, yo que recibo masaje y que doy masaje, cuando yo doy masaje, yo no les veo cómo se tuercen, ¿no? Yo nunca les digo que les va a doler. Nunca. Esta es la tarjeta, ¿sí? La tarjeta nos va a proteger de la radiación eléctrica que está en todo el cuerpo. Entonces, para los que me preguntaran, ¿qué se recomienda? Pues mira, aquí son 1.400. Aquí son 1.400. Aquí son 1.400. Aquí son 1.400. Y aquí son 1.400. Cada producto, este son, del paquete de Pantil, son 16 paquetes con 24 unidades. Del paquete de cubrebocas son 100 unidades. De la tarjeta vienen 2 tarjetas y de los chips para el teléfono vienen 10. No hay de que se le quito a uno y haga un paquete, pues tú compras todos y haces tu paquete, ¿no? Así de simple. Ahora, la respuesta de tu uso práctico, yo les recomiendo piedra, el chip y el cubrebocas. Eso es lo que yo más, yo lo voy a dar como paquete. Yo te vendo una colzufra 250. ¿Y qué te doy? Yo te doy tu tratamiento para 15 días para que te lleves tu agua iónica, te doy un cubrebocas y le agrego un jabón especial para que lo puedas rehusar lavándolo, ¿sí? ¿Hasta cuántas veces se puede reciclar el cubrebocas? El cubrebocas, pues depende. O sea, si no tienes con qué lavarlo y no sabes lavarlo, compras más de una vez. El jabón te dura hasta una semana, 15 días. Y depende también cómo lo estés usando y si se desgasta y si la persona no tiene dello. La piedra como tal va a ser, acuérdense que se puede usar en la reflexión, tiene en los pies, ¿sí? Para alguien que tiene mucho dolor en las piernas, háganlo en los pies, ¿sí? Tiene su chiste, tiene su forma y su manera, no es nomás así, pero para los que no saben, pues simplemente es presionar. Donde hay dolor, ahí están manos. Ahí hay que hacer la presión. ¿Y listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un cliente que le estoy dando masaje piel y tengo un beso con él, pero a él le habían dicho que es diabético. No sé si fue, tuvo una herida, pero no podía mover que la punta del dedo estaba, pesaban, le digo a mí, que más a las cuantas repesaban el brazo, entre 4 y 5 kilos. Pero ya ahorita ya el brazo, incluso el recopote lo he documentado. Lo que a mí me preocupa es que todavía no está, ya ha drenado una pasión, pero recodre, no tiene nada, hace una semana. Pero se está acumulando toda la materia en el uso de un año. Le están inyectando insulina, o sea, va con su médico. Bueno, es donde tienen que trabajar directamente el sistema circulatorio, los riñones. Riñones, ponerle partes de los dedos. A lo que voy es que ahorita toda la materia en el uso de un año, ya nada más es esta parte, la que está hecha. Pero tuvo riesgo de perder el brazo, de la punta del brazo. Entonces, para mí ha sido muy sorprendente, la piedra. Pero sí, ahorita ya escuché que son, cuantas veces más sea el masaje, mucho. En una persona con una lesión así, yo uso el vibrador. Sí, yo te dejo, traigo, si quieres verla en su doctor. Con el, con el, ahorita. Yo digo para, pues no nos vamos a concentrar con usted. Para personas así que tienen un padecimiento grave, el caso más fuerte que yo tengo ahorita es un doctor, que de hecho viene aquí muy cercano, tiene Parkinson. La ingeniería, el problema del Parkinson es que pierden capacidades psicomotoras y pierden funcionalidades. Cuando yo lo tomé, estaba variando y tenía movimiento involuntario de la mano derecha. Y su caminada literalmente parecía, o sea, estaba así chueco, ¿no? Sí caminaba, pero... Sí, sí, sí. Y este, tengo aproximadamente dos meses dándole la terapia, ¿sí? Con el uso de la piedra. A él pocas veces se las doy así directo, porque le digo, sí, sí, es doloroso. Con él usó el sensor y, este, ahorita ya no va a ver y no, este, su mano ya tiene un control más y ya no se nota el movimiento. Y la flexibilidad de los pies, los pies lo tenía así. El pie actualmente está así. No están los dos parejos, pero ya está recto. Cuando inicio la terapia, usualmente sus pies están así. Al terminar la terapia, están abiertos. Eso quiere decir que el cuerpo está relajado. Y que su personalidad es extrovertida, que está hacia afuera. Usualmente están cerrados o están cruzados. Cuando terminan la terapia, abren los pies. Esto no solamente se ha logrado con la piedra y los añones. Se le da un tratamiento alternativo sin medicamentos. Pero lo que sí veo mucho en la consideración es que, a pesar de que habla muy poco, él no está mal. O sea, tiene sus facultades. Entonces, muchas veces cuando uno atiende a un paciente así, o les hablan como niños, o los tratan como idiotas, cuando en realidad son personas. Entonces, eso es una de las partes que no se nos debe olvidar. El factor de que nos dirigimos a un ser. Y el uso de la piedra realmente es multifuncional. Ustedes mismos, ¿no? Por incluso, cuando uno tiene la piedra y uno está estresado, se le olvida que la piedra es una herramienta. Yo cuando me doy la cabeza y me pongo el spray y se me cae un poco, agarro la piedra, que es esta parte de aquí, que es esta parte. Háganse aquí. En un minuto se les va a ir el dolor de cabeza. Esto es lo que sientan. ¿El nena es Jaime? ¿Cómo se trata la piedra? Es igual. O sea, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo? En todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Yo me tardo una hora con él. O sea, lo vemos un minuto con Leo, por ejemplo, de Mazán. Sí, pero sí, para una persona fuerte, ¿no? Pero alguien que ya tiene una enfermedad crónica, que tiene pérdida de movimiento involuntario, que hay problemas de psicomotores, etc. Entonces, pues sí es importante. Acuérdense que lo más importante es hacer que la carga bioeléctrica que está emitiendo la energía de la piedra al cuerpo llegue más tiempo. Y hay muchas formas y técnicas para hacer que esto ocurra de una forma constante. La parte importante es que la piedra literalmente se puede usar en muchos casos. En los casos más fuertes, una ruptura de rodilla, ¿sí? Que por la ruptura, pues hay que tener cuidado. Si no sabes de cuestión de anatomía, pues lo que sí puedes hacer, yo uso la vibración. Antes de que hubiera esa cosa que existe, venga, solítame. Lo puedes usar con tu misma mano, haces la vibración. Eso requiere de práctica, porque las primeras veces te duele o te cansa, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, este que es un punto importante, pones la piedra y haces la vibración. ¿Siente? Y es que estás usando tu cuerpo y esta vibra, la onda de vibración hace que entre a tu cuerpo. Yo tengo, por ejemplo, una colita, una colita, una colita, una colita de grasa, ¿eso les puede... Sí, un poco, un poco, pero hay que ver si no son bolas de grasa. Si es grasa, tome... Acuérdense que el agua y única, la proporción es nuestro peso, la mitad. Es decir, yo peso 70 kilos. ¿La mitad cuándo sería? 35. 35, conviértanos en litros. 35, o sea, 3 litros. 3 litros y medio. Eso es lo que hay que tomarte agua. ¿Cómo se hace que toma el agua? Cualquier agua, específicamente el agua y única, apenas te levantes, tómate un litro. Sí, ya sé que no estamos acostumbrados. O sea, a mí también me... Ay, que un litro me sale horrible el agua a la mañana. Pero cuando tu cuerpo se va acostumbrando, hace una desintoxicación sorprendente. Empieza por un vaso, después dos vasos, tres vasos, cuando llegues al cuarto vaso de los 150 mililitros, ya tienes tu litro de agua y única. Luego, te quedan todavía otros litros y tantos. Entonces, ¿qué haces? Repártelo en las 16 horas de actividad metabólica. Lo que no hay que hacer es tomar agua cuando comemos. Tiene que ser mínimo una hora antes o mínimo una hora después. Sí, sí, cuestionan atención. El agua hay que tomarlo mínimo una hora antes o una hora después. De comer. De cualquier agua, incluso refresco y lo que sea. En las comidas, en la comida. Si ustedes empiezan a acostumbrar bien su sistema digestivo para que hagan buena peristase, va a hacer cosas sorprendentes. ¿Aún no antes de comer? No se toma agua durante la comida. O en la comida. O sea, cuando se toma comida, no se toma. O sea, no se debe tomar. No, no se debe tomar. Porque diluyen los ácidos gástricos. En la cuestión estadística, como el agua ionizada es alcalina, hay que dejar que la acidez normal de la peristase de puerto de los ácidos trabajen a su capacidad. Eso es muy importante. ¿La piedra usa la misma para terapia que para uso personal? Sí. ¿Usted le dice piedra siempre y ya? No, no, yo me duermo con ella. A estas alturas, antes al principio si la tenían en cuello, ya me dolió, ya me dolió la piedra. Pero el cursor dice yo, duermo boca arriba. Es la mejor forma de dormir. Y ayuda a tu columna que esté recta. Si duermes del lado, boca abajo, empiezas con problemas. La mejor forma, la mejor postura es dormir boca arriba. Puedes dormir como muerto. Yo lo que uso es activo los puntos de mi pie, uso los puntos, abro mis piedras y así me duermo. Ya la noche a mí me muero, ¿no? Pero para tener una relajación total, así. No, yo se me relajo. Y la piedra, tú puedes hacerte el masaje. Levántate, te sientes en un banco. Si es en las piernas, nos agarras de esta parte. Pero es vigorosa, ¿verdad? Tiene que ser fuerte. Fuerte y compresión. Pero lo puedes hacer suavecito, de todo lo que no sirve. Pero si lo haces fuerte y duele, dice que hay algo ahí en circulación. Hasta abajo. La única parte que no nos alcanzamos es la espalda. Pues ahí ya empieza. Al marido, a tu amante, a quien sea. Y el de dos pies. La reflexología, esta también es muy buena. Duele, pero se disfruta. Y la otra, pues usando el vibrador, te duerme porque te duerme. ¿Preguntas, chismes, comentarios, sugerencias? Yo termino con la piedra. ¿No nos puede dar todo lo que usan las tintas de miel? ¿Cómo lo puso? Este aquí yo uso el agua, el agua, el agua, y la uso con una, es una pasija de acero quirúrgico. Para que no agarre ninguna lesión de ningún metal y quede cercamente lo que contiene la cinta. Ya la separo en el espacio de los ionizos o los desinfectos para que no hay gran. Porque la cinta, si no tienen cuidado, agarra el olor. ¿Agarra qué? El olor. La cinta esta, si por ejemplo agarras tú y lo pelas y de repente alguien está cocinando. De donde tú estás, o alguien está fumando, o lo que sea, va a agarrar ese olor. Si tú la vendes y a la hora que la gente la gocee, y dice, oye, si el agua sale raro o huele raro, pues en realidad ese olor que agarró de donde cuando tú estabas preparando. Entonces por eso es muy aconsejable. Digo, esto tiene su chiste, ¿no? No es así. Lo mejor es agarras el panty, lo quitas y listo. Le vamos a pagar más panty. Si lo va a alguien que tiene dolor de muera, pues lo puedes diagnosticar. Y eso es para ti. ¿Tiene problemas que se traje? ¿Hay problemas? Si se traje. Yo sí sé de pacientitos que se lo va a pagar. No sé. No sé. Por lo que contiene. Por lo que sé, no es para comer, no es domestirse, ¿no? Aunque está aprobado por la FDA y 20 organismos más, más importantes que la FDA, pues literalmente es tela, ¿no? Tela con carga ionizada, con fecule de maíz y ya de marina pasteurizada, que es lo que se tiene. Pero no les aconsejo que se lo traigan. O sea, no es comida, ¿no? Entonces, lo pueden masticar y están masticando hasta que literalmente ya se hizo pequeño, ya lo tiran en una maceta. Es que eso es lo que uso para ponerle a la gente, que también tiene su chiste. Tiene que estar cerrado y hermético, no puede estar, no puede entrar en el aire. Este es el pan y protector. Este es el pan y protector, pero es una de las partes más gruesas. Y como ya está húmedo, entonces para alguien que tiene un dolor y son varias personas, lo que hago es ponérselo en el cuello para sentir bien fresco. Sí. Sí. Y luego, y ahí se lo dejo. Sí. Y a mí me pongo a crecer a otras personas. Y así es todo. Pero ¿con qué lo tiene? ¿Más de? De la misma agua.